Queremos informar, como siempre hemos dicho, en base a hechos concretos y documentados. El Ministerio de Desarrollo y sus funcionarios no actúan en base ni a presunciones ni a especulaciones, porque no nos parece serio, no nos parece institucional, no creemos que sea la forma que la población de Guatemala espera que se conduzcan los funcionarios públicos. Por lo tanto, hoy queremos informarles. Como Ministro de Desarrollo Social, he sido informado recientemente, hace unos minutos, de parte de la Autoridad Administrativa Máxima de la Unión Ejecutora, que es FODES, y en este caso el director de FODES, me acaba de informar que el día viernes, alrededor del mediodía, se recibió de parte de la Contraloría de Cuentas, un documento con observaciones y recomendaciones acerca del proceso de adquisición de la galleta. Esto es resultado, ustedes recordarán que hicimos una publicación de un informe circunstanciado de un proceso que aún no ha culminado. El director ha tomado la decisión de improbar el proceso y enviarlo de vuelta a la Junta Calificadora para que, en base a las observaciones y recomendaciones de la Contraloría de Cuentas, haga nuevamente una revisión del proceso e indique qué corresponde. Esto es, como señalamos siempre, parte del proceso que no ha sido agotado y no había sido agotado. Es importante dar esta información para evitar especulaciones, para evitar que se den desinformaciones y con esto nosotros damos cumplimiento a la transparencia, a la objetividad, a los procesos administrativos y financieros que deben de agotarse antes de tomar una decisión. Así que nos complace muchísimo para tranquilidad de los entes de investigación financiera, de los entes de auditoría, del Congreso de la República, de todas las personas e instituciones que han manifestado muchísimo interés y preocupación por el proceso, indicarles que nosotros estamos como institución acatando las observaciones y recomendaciones de la Contraloría de Cuentas y que entonces el director de FUEZ ha regresado el expediente de la Junta Calificadora para su revisión.